San Marcos 6, 53. Jesús sana a multitudes en Genezaret. En cuanto cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genezaret y allí amarraron la barca. Pero cuando salieron de la barca, enseguida todos los que allí había le reconocieron. Y recorriendo toda aquella región, comenzaron a traerles en camillas a todos los que estaban enfermos. Allí donde fueran, allí les seguían las multitudes con los enfermos. Dondequiera que nuestro señor entraba, ya fuera en las aldeas, o en las ciudades, o en los campos, las gentes ponían en las plazas a todos los que estaban enfermos, y les rogaban a ritos para su curación aun que solo fuese para poder tocar el borde de su manto. Porque todos los que le tocaban quedaban sanos.